Primero debo decirte, Yasmín, que los partidos políticos tienen el derecho político previsto en la ley para reunirse y se reúnen de manera normal, ordinaria, diría yo, para diferentes fines propios de su vida interna. Esa es la condición en la que se llevó a cabo, entiendo yo, esta reunión del día sábado, para que nadie hable de algún acto anticipado de campaña, deslindar a la reunión de un hecho incorrecto y que fue una reunión de, en todo caso, de militantes, simpatizantes del Partido Político Morena o del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo primero. Lo segundo, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador es un movimiento político que está en el poder, en el poder público, poder público federal y en la mayoría de los estados de la República. Y, por tanto, su desempeño, el desempeño de este movimiento, que es la sociedad propia, es un desempeño adecuado, es un desempeño propio de organizaciones de personas que entienden perfectamente que la conducción de la sociedad está en manos del movimiento. Eso es lo verdadero. La caracterización violenta de un grupo de personas no es la del movimiento de Andrés Manuel López Obrador ni del Partido Político Morena, no, no lo es. El desempeño de algunas personas que se han caracterizado con esta conducta a lo largo de su vida pública, muy especial, pero así, no es la forma como se tiene que ver al movimiento que encabeza el licenciado López Obrador como líder político y al Partido Morena. Entonces, ese comportamiento de toda la vida de ciertas personas, algunas antes que otras, no debe caracterizar, ni debe de verse como la característica de lo que es el movimiento de López Obrador, ni del Partido Morena. No, 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 por favor. En el 2018, no ganaron ellos, ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a hoy se gobierna. Se tienen que hacer actos de responsabilidad. Yo creo que los medios han descrito muy bien el escenario en que ocurrieron los hechos. ¿Para qué me refiero más a ellos? Solamente exhorto a todos a un comportamiento del más alto nivel, porque hoy el movimiento de Andrés Manuel López Obrador es un movimiento político que está en el poder.